... Hoy el trabajo aquí en la planta piloto es un, digamos, el trabajo práctico del curso y aquí lo que vamos a ver son algunas operaciones que muchos de los estudiantes que nos visitan no han visto todavía, sino solamente en forma teórica, porque tenemos la suerte nosotros aquí en nuestra universidad y en nuestra facultad en particular de tener una planta con la que no muchas facultades tienen, ¿no? La verdad muy lindo, es muy interesante el curso, es mucho de lo que no vemos nosotros, estamos viendo aquí que es lo que más nos interesa justamente, por la zona vemos otro tipo de producción, otro tipo de operaciones también aquí en planta que nosotros por ahí no tenemos en nuestra planta piloto en Santiago. Yo realmente no conocía tanto sobre, en primera sobre alimentos, porque mi ingeniería es un poco más general, pero el hacer el enfoque en cítricos me pareció muy importante, porque muchas veces no consideras todas las etapas que hay detrás de todos los procesos para la obtención, por ejemplo, de tu jugo de naranja que está en tu mesa, que tú simplemente crees que pasó por una extractora y ya, ¿no? Entonces me pareció sumamente interesante, hay muchas cosas detrás de... Hoy que visitamos, por ejemplo, la planta de Citrus, pude evaluar con los ingenieros en calidad, ingenieros en alimentos, estuve conversando con algunos profesionales, más que con los estudiantes, y me estuvieron explicando el funcionamiento de las máquinas, y vas aprendiendo más que todo en esta zona que es Concordia, que es fundamental, pues aquí viven, hasta donde entiendo, la producción del Citrus y de los berries. Lo que más me llamó la atención fue la... nos llamó la atención a todos en general, fue la pulverizadora, sí, sí, sí. Y más que nada porque en San Rafael nosotros no tenemos la posibilidad de ver este tipo de equipos. Nos abre un poco el espectro de lo que nosotros tenemos que aprender, a ver, todo esto para ahí lo toca muy de refilón en la Universidad de Uno, y uno viene acá y de repente te encontrás con cosas que no ves y que te resultan tangibles en ese momento. Una de las cosas que a mí más me motivó a venir es el hecho de que tanto la universidad, los equipos que tienen en la planta piloto y toda la zona, te permite, digamos, posicionarte bien en lo que es toda la zona productiva citrícola, que es el mejor lugar para venir a aprenderlo. Además yo decidí trabajar en mi proyecto final para recibirme sobre jugo de fruta. Muchos nos cuentan que por ahí no tienen esos acercamientos a los diferentes equipos que hay acá y están contentos con eso y está bueno porque hay un clima lindo entre todos, nos vamos mezclando, todos charlamos, compartimos información y la verdad que se disfruta, se disfruta. ¡Gracias!